Aquí estoy en Matamoros, Tamaulipas Vamos a contar un poco de la historia de Matamoros Quien es este individuo, quien es este general que se cansa ver con una espadota Vamos a checar, dice Mariscal Mario Antonio Matamoros Jurilti El se llama, Matamoros, apellida 1970 1814, para los que no son de Matamoros y quieran saber un poquito de la historia de Matamoros Aquí dice, nació en la Ciudad de México En el 14 de agosto de 1770 Bachiller, Artes y Tecnologías y fue ordenado al sacerdote en el 1796 Se incorporó al ejército de José María Morelos En diciembre de 1811 participó en memorables batallas como Izúcar, Tenacingo, Cuauatla, Oaxaca Tonalaca, San Agustín del Palmar Valladolid y Puruán Recibió el gado de Mariscal, escuche mi Mariscal En el 1813 Fue aprendido en las batallas de Puru Arán, el 5 de enero de 1814 En la que se arriesgó por salvar a su jefe, o sea, se arriesgó, puso su vida por su jefe Eso es querer a su verdadero jefe El generalismo Morelos Fusilado en Badallolid el 3 de febrero de 1814 Sus respetos resposan en la columna de la independencia de la Ciudad de México Aquí chequen bien a qué se debe el nombre Nuestra gran ciudad lleva el nombre de este héroe A partir del 28 de enero de 1826 Es una bonita historia lo que cuenta aquí el general Por eso Matamoros, Tamaulipas se llama Matamoros Por honor al general Vamos a dar un pequeño recorrido aquí Por lo que ven aquí en la parte de atrás del general Aquí vemos lo que es el tribunal de Dice ahí Poder Judicial de la Federación de Estado de Tamaulipas Por ejemplo, si tú te quieres divorciar de tu esposa O de repente ya no hay química, alguna cosa Si tienes un hijo de por medio Yo les recomiendo que ven con su abogado Lleguen a un acuerdo aquí Lleguen a un acuerdo porque lo que más sufren a veces son los niños Den en pensión a sus niños Son sus hijos Si tienen una casa, regálale tu casa a tu esposa No va a ser para tu esposa, va a ser para los hijos Aquí arreglan todo eso Esta solución Ahí vemos varias personas Que están ahí Ahí vemos licenciados, abogados, jueces, magistrados Gente que se va a divorciar Y los citan aquí Tienen que venir a divorciarse en esa parte Es un lugar, como se ve, tranquilo Hay carros por todas partes Por donde quiera Ahorita no es la hora pico Pero en la hora pico se llena bastante esta área Como quien dice, a morir Ahí vemos la fuente Esta fuente está padre Y está aquí lo que es la copa También vamos a checar la copa Traigan a sus niños Pero recuerda que si traes a tus niños Agarro de las manos Porque como aquí pasan muchos carros No hay barra de contención Un cristiano que ande de repente Un poco borrachito Que se le pasó las copas Se puede meter aquí Aunque no he escuchado que se hayan metido carros por acá Ahí vamos a ver la copa Se ve bonito el cielo Está un poco despejado Está bueno el clima No está caliente Y no está tampoco frío Ni nada Vamos a seguir caminando Se ve el cielo Con ganas Se ven los Pajaritos Que se meten ahí a la copa Para tomar agüita Ahí vemos aquí Las banquitas Para que te sientes Y todo eso Esa es la entrada de Matamoros Entrada por Reynosa Salida de Matamoros Que va para Reynosa Dice Matamoros Vamos para la parte de enfrente Ahí vemos Que dice Heroica Matamoros Este fue un recorrido Para que checaran Más que nada Porque A qué se debe El nombre de Matamoros A honor de nuestro general Que murió En batalla En fusilación Y por eso Le pusieron Matamoros A la ciudad de Matamoros Tamaulipas Ahí se ve la copa La copa Ahí vemos Tichoncitos Que toman su agua Dicen que allá arriba Hay agua Apenas checar Un día Esto subirme arriba Y checar Si hay agua realmente Ahí está el pollo Kentucky Tenemos un pollo Kentucky Está a la entrada Dice Pollo Kentucky Chiqui Tenemos ahí la presa La presa De nuestro Matamoros Querido Está lleno de agua Ya se dejaron venir Los carros De la hora pico La hora pico Estas horas Y a las 5 Checamos acá Está lo que es La hora pico Saludos Y me despido Con este video Espero sepan un poco La historia de Matamoros A que se debe El nombre de Matamoros Matamoros Es honor al general Saludos Y bendiciones Gracias por suscribirse A mi canal Pasa la voz Esto aplica Para toda la república Mexicana Nos vemos Más cordiales Saludos para todos Ustedes Ustedes Gracias por ver el video